Buenas noches amigos, bienvenidos a otro video de Don Mario López, ¿Cómo lo pinto? Gracias a Dios ocupada, la mente ocupada, tengo tres proyectos que estamos haciendo, haciendo unos videos, las personas, pregúntame, gracias por esos comentarios, gracias por ese impulso, gracias por ese apoyo, algunos poquitos, de 7.002 o 3 me han dicho que macha el grano, que esto hay que hacerlo lógicamente, no solo en video y en chachar, hay que hacerlo físicamente y tienen toda la razón, tomando un cafecito, vamos a la tercer pregunta que me hizo una persona, él me dice que él quiere estucar su casa y no tiene muy buenos recursos, disculpenme, ¿Cómo lo pinto? Se llama mi canal, más, y él me dice, ya vamos para 7.000 personas, suscrita, acuérdense de darle like, de compartirlo, él me dice que él va a estucar su casa, ¿Cierto? Que él tiene su casa, estucar, ¿Cierto? Para nosotros estucar, lógicamente, es aplicar la pasta, como lo dicen en Estados Unidos, pasta, puede ser la pasta para el drywall, para la fina, hay una pasta muy fina, pero hay una pasta más gruesa, de relleno, pero la pasta que nosotros utilizamos radicalmente aquí en Colombia, o que tradicionalmente, no es la palabra radical, es un estucco hechizo con yeso, ¿Cierto? Que yo lo enseño, yeso, con cemento, ¿Cierto? Algo lo echa en cabolín, ¿Cierto? Él me decía, yo le voy a recomendar a esa persona que si puede agregarle algo de acronal, queda mucho mejor, pero él me decía que cómo podía darle color, es muy sencillo, las marcas de pintura tienen unos concentrados, vienen unos carritos de 32 avos, ¿Cierto? Un 32 avos, entonces traen un rojo colonial, traen los colores primarios, amarillo, azul, en rojo, trae ocre, trae verde, trae tontes, tú puedes comprarte un cuarto, ojo, ojo, o los 32 avos, y le agregas a la mezcla, y le vas a tintear el estuco, de esa manera, utilizando vinilos tipo 1, de colores fuertes, viene azul mediterráneo, viene rojo colonial, viene rojo, viene verde pino, viene negro, viene caoba, entonces tú puedes agregarle, y lógicamente, la tinturación es basada en la cantidad que le agregues es de tinte, pero ¿Con qué lo puedes, con qué lo puedes tintear estos estucos hechizos? Con vinilos tipo 1, te quedan muy bonitos, puedes lograr diversas tonalidades, más clara, más oscura, dependiendo de la cantidad de concentrado que tuviera, entonces esa pregunta me la decía, ¿Cómo podía él darle color a un estuco hechizo, a los estucos tradicionales? Los estucos tradicionales son aquellos que se hacen muy fácilmente en la casa, entonces usted mezcla yeso, un poquito de cemento blanco, caolín, eso se mezcla, bueno, un poquito de coronal, y haces una pasta, estucas, pero estos ya están mandados a recoger, porque se entizan, cuando ya le aplicas pinturas de buena calidad, la pintura se mancha, o se desprende, o sea, entonces ya están los estucos en pasta, lo que llamamos estucos en pasta, tanto para exterior, como para interior, pero esos ya son estucos hechos en fábrica, ya vienen listos para aplicar estucos listos, pero estos pues son los estucos tradicionales, muy conocidos aquí en Cali, y sé que en todo el país, donde no, el impadoc, eso es como vender arroz, impadoc, entonces ellos venden demasiado, pero ellos ya sacaron en pasta, ellos tienen interior y exterior, ellos tienen de relleno y tienen liviano, pero si lo vas a preparar y le quieres dar color, lo debes de hacer con un vinilo tipo 1, ya el color depende de la cantidad que quieras, o depende de la tonalidad que tú desees, un abrazo para todos, Dios los bendiga, feliz descanso, feliz comienzo de semana.